Bienvenidos a una cápsula más del aula virtual Coexpo Contigo. Sin duda, el lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad. Por mucho tiempo, el lenguaje ha sido también fuente de violencia simbólica a través de la cual se ha naturalizado la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, muchas veces a causa de los roles y estereotipos de género. Por tanto, en Coexpo promovemos una cultura de lenguaje incluyente y no sexista como un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre géneros, visibilizar a las mujeres, prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. Para saber en qué consiste el lenguaje incluyente, hemos invitado a la licenciada Diana Lisset Abad Ramírez, quien forma parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres. ¡Acompáñenme! Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Diana Lisset Abad Ramírez, soy psicóloga y abogada de profesión, y formo parte del equipo de trabajo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Desde este instituto se impulsan acciones encaminadas a la disminución de las brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres. También impulsamos acciones para la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de gobierno. Además, impulsamos acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otras acciones prioritarias. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para todas las personas. La razón es que cuando hablamos de no discriminación, de igualdad y de no violencia, es importante tener presente el lenguaje incluyente y no sexista. ¿Pero qué es el lenguaje incluyente? Seguramente, seguro que más de una vez lo has escuchado. Ahora es necesario que tengamos en claro qué es, cuál es su uso y sobre todo, su importancia en el camino en la construcción de una cultura de paz y en el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Seguramente, más de una vez escuchaste una canción y cuando prestaste atención detenida a su letra, te diste cuenta que había frases o expresiones que humillaban, subordinaban, discriminaban u ofendían a las personas. O quizá, platicando con tus amigas o amigos o con cualquier persona, escuchaste un chiste, un refrán o un dicho popular que repetía roles y estereotipos. Esto es, que etiquetaba los comportamientos de las personas conforme a las construcciones socialmente establecidas para unos o para otros. Si lograste identificarlo, estás en el camino correcto, pues un aspecto importante para el uso del lenguaje incluyente y no sexista es identificar que su importancia es necesaria para todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por definición, el lenguaje es la facultad que tenemos todas las personas para comunicarnos y expresarnos. Además de ser un sistema de signos que representa lo que cada una y cada uno de nosotros pensamos. Por su parte, el lenguaje incluyente es aquel que intenta evitar cualquier tipo de discriminación contra las personas, que evita invisibilizarlas y que busca que tanto mujeres como hombres tengamos un papel importante y prioritario dentro de la construcción de nuestra sociedad. Por otra parte, el lenguaje no sexista es aquel que evita frases o comentarios que humillen, ofenden, discriminen, subordinen o cosifiquen a las personas. Por muchos años, en nuestra sociedad se ha utilizado el ya conocido masculino genérico para hacer referencia tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, su uso tiene un efecto en nuestra cultura y en la forma en la cual concebimos el mundo, pues como ya mencionamos, invisibiliza el papel de las mujeres. Una parte muy importante es que el lenguaje incluyente no es únicamente un tema de mujeres, pues encontramos a otros grupos de población que por mucho tiempo han sido discriminados y excluidos por hacer todas estas concepciones en el lenguaje que los invisibilizan. Por ejemplo, tenemos a las personas de la comunidad LGBTI, tenemos a las personas de los pueblos indígenas y a las personas con discapacidad. Un punto importante es que contrario a lo que muchas personas creen, el uso de este lenguaje no se asemeja a la arroba o a la equis. Al contrario, al hacer uso de este lenguaje podemos implementar diferentes estrategias y herramientas de la gramática, como por ejemplo los tan conocidos desdoblamientos para nombrar a mujeres y hombres, niñas y niños, todas y todos. Podemos usar también los artículos gramaticales, las y los. También tenemos los sustantivos neutros, joven, adolescente, docente. Sin olvidar los sustantivos colectivos para nombrar a la niñez o al alumnado. Los verbos en infinitivo y en gerundio también forman parte de este lenguaje, como practicar o practicando, o el término persona, que tal y como lo menciona nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, que nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y de todos los tratados internacionales de los que México forma parte, garantizando de esta manera el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas y evitando cualquier discriminación por ningún motivo, ni por edad, ni por sexo, ni por género. Así como la Constitución, en Veracruz tenemos la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma que en los artículos 7 y 8 nos habla de igualdad y de no discriminación. O el artículo 13, que específicamente nos señala sobre el uso y el fomento de un lenguaje no sexista en todas las relaciones sociales. El lenguaje, al ser uno de los agentes de socialización del género más importantes y como sistema de comunicación, tiene dos posibles funciones, reproducir y transformar. ¿Pero qué reproduce y qué transforma? Bueno, pues reproduce y transforma la realidad de cómo concebimos nuestra sociedad. Además, es por medio del lenguaje que podemos hacer una contribución en un cambio cultural a favor de la igualdad. El lenguaje no es en sí mismo sexista, es el uso que le damos el que lo hace de ese modo. Ahora que ya sabemos qué es el lenguaje incluyente y qué es el lenguaje no sexista, seguro que nos estamos preguntando qué nos queda por hacer. Pues bueno, es una tarea un poco sencilla, pero nos corresponde ponernos unos lentes de género, unos lentes de igualdad y unos lentes de no discriminación, que nos permitan que como sociedad evitemos la exclusión y que con el esfuerzo de todas y todos podamos generar un cambio sustancial y eliminar la discriminación en todas las personas y la violencia contra las mujeres. Este es uno de los objetivos que tiene el Instituto Veracruzano de las Mujeres, pues busca capacitar en todos estos temas relacionados con género, con lenguaje, con no discriminación y con igualdad. Y además impulsa acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia y la discriminación. Además brindamos atención jurídica, psicológica y de trabajo social a todas las mujeres víctimas de violencia. Y a través de las líneas 075 y 890-68537, damos seguimiento las 24 horas del día. Yo te invito que ahora que conoces la importancia del lenguaje incluyente y del lenguaje no sexista, realices un autodiagnóstico y que puedas identificar cualquier forma de discriminación en tus relaciones diarias, en la forma en la que te comunicas, en las expresiones que escuchas, ves o que reproduces, el contenido que encuentras en las redes sociales, en los medios de comunicación, la forma en la que escribes, entre otras. Porque recuerda que el lenguaje puede ser de muchas formas y que el asunto aquí es entender que las personas transformamos la realidad desde diferentes puntos. Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar inmediatamente la desigualdad entre mujeres y hombres, pero sí contribuirá a generar una cultura de respeto que permita a las nuevas generaciones una convivencia armónica entre las personas sin importar su sexo. Los invitamos a hacer uso de este lenguaje incluyente y no sexista. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!